Recuerdo cuando el doctor Leonel Fernández llegó al poder, todos los jóvenes de la época quisimos estudiar cada día más, esforzarnos cada día más para parecernos al señor presidente. Su luz irradiaba e inspiraba a la juventud a prepararse para ser cada día mejor, porque era el camino de ascender y posicionarnos en lugares de importancia. Y hoy el presidente que tenemos y lo que hemos tenido nos inspira a decir cosas como esta. Mentiras son todas mentiras, cosas que usted promete. Existe una gran diferencia entre Leonel y este. Muchas mentiras, mentiras, es lo que usted dice, Leonel, sin decir mucho, hacia, hacia y hacia. Por eso rezamos cada día, para que el pasado ya venga. Luis Abinader es un mentiroso. Vuelve, Leonel. De calle a ganar, porque sabe gobernar.